Día número 11 Ay Dios mío, esto se va poniendo mejor cada vez que pasan los días Bueno, ahora Santa me ha dejado una crema de Sisley Es de Sisley, ¿verdad? Ay, el primer de ellos es buenísimo, se los recomiendo Esta crema es para el día y para la noche, y tú, vete a ver el video nuevo Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre! De suscribirte, ¡ah! Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen, pero también tengo Mis amores, en el video de hoy vamos a estar armando el baño y la cocina de nuestros ratoncitos Que todavía no tienen nombre, mis amores, así que miren a ver qué ustedes van a hacer Porque estos pobres y felices no tienen nombre El baño va a estar situado en esta parte porque así ustedes lo escogieron Y por acá va a estar la cocina Vamos a empezar a cubrir estas paredes Ustedes saben que a mí me encanta siempre ponerle como que un poquito de color Y casi nunca las pinto porque me da como que lastimita que si después yo quiero cambiarlo o algo así Y por eso solamente pongo papel Y de hecho en mi casa también hago lo mismo Todos mis cuartos siempre tienen papel, casi nunca nunca los pinto ¿Dónde están mis papeles? Y aquí llegó el papel del baño Miren qué papel más bonito escogimos para lo que va a ser el piso Es así como un mármol carrara No es ningún mármol carrara Es color mármol grisoso A ver, espérense Vamos a estar seguros de cómo va a ir esto Esto va a ir aquí uno Y aquí el otro Ya tenemos piso mis amores Vamos a estar haciendo la parte de atrás que creo que es la parte más divertida Miren lo que tuvieron que hacer los Minions Miren, Manuel picó esto con la boca de un cocodrilo Como pueden ver Ay Dios mío Espérate, este no es aquí, este es de aquí Miren, ven, ya me estaba confundiendo Vamos a poner esto Es que se parece mucho también la parte de atrás y de adelante porque todo es azulito Aquí está la parte de atrás Díganme algo, es como si fueran unos mosaicos Me recuerdan un poco como a las casas de las abuelitas y cosas así Ok, esta va aquí Y esta parte va aquí Tenemos paredes y techo Déjenme grabar que nunca vamos a terminar la casita de los ratones Mis amores, tenemos baño Y vamos a colocar la primera pieza Yo no sé si yo se los comenté en el video anterior Pero esta casita es de la marca My Leg Y todo lo que yo he puesto hasta ahora ha sido de My Leg Menos el letrerito que decía Love Y menos esta bañera La bañera que viene con la casita O que ellos te recomiendan poner con la casita Es una blanquita que va a aparecer mágicamente aquí en mi mano ahora ¡Tarán! Es esta que está por acá Pero yo la veía media plain Ustedes saben que a mí me encantan los colores y ese tipo de cosas Así que decidí comprar esta que es de una porcelana carísima Mentira, no es cara Bueno, sí es cara Para hacer una bañera de mentira me costó como 100 dólares Así que sí es cara La vamos a estar colocando aquí Yo siento que se ve muy, pero que muy bonita Y ahí mismo le vamos a colocar Miren, para que los ratoncitos se puedan recrear ¡Ay no! Esto está demasiado lindo Miren, después yo esto lo puedo coger Y me puedo hacer como que faciales en la nariz ¡Tin, tin, tin, tin! Esto lo vamos a colgar aquí ¡Tarán! Y ahora vamos a poner esta parte que me encanta Que es el lavamanos Y el lavamanos también trae los gorritos para el baño Para que no se mojen sus orejitas Este lavamanos lo vamos a estar colocando Yo creo que en esta pared es donde mejor se va a ver Y bueno, los gorritos ahora le vamos a encontrar un lugar Este espejito vino con el lavamanos Así que lo vamos a estar pegando Le vamos a quitar esto que está por acá Es el tape doble, creo que le dicen así Y bueno, esto va a ir por acá Déjenme yo ver cómo lo hago Para que me quede bien a la medida ¡Tarán! Seguimos Déjenme decirles que cuando estuve comprando la casita Lo primero que pregunté fue ¿Y dónde está el toilet? ¿Dónde van a hacer pipí, popó? Estos ratoncitos Y me dijeron que este era el toilet Me dijeron que este tibor era el toilet Así que este es el toilet El toilet lo voy a poner como por debajo de la ventana Para que los olores se mueven por la ventana Y también trae esta cosita Que obviamente es para los ratoncitos más pequeños Los que están en el cuarto que estuvimos armando ya Y este lo voy a poner como por aquí yo creo En verdad yo siento que sí deben hacer un toilet No sé por qué todavía no lo tienen También tengo Miren Esta alfombrita Tejida en la India Mentira, no es ningún tejido en la India Pero está demasiado divina Y miren cómo le ponen el my leg y todo Esta alfombrita creo que la voy a poner justo aquí Para cuando salgan los ratoncitos del baño Pues no mojen nada También tengo esta toalla Que es demasiado, demasiado bella Y esta toalla la voy La quiero como que pegar por algún lado Todavía no sé en dónde Pero por ahora la vamos a hacer como que Así como te la ponen en las... ¿Cómo se dice eso? Manuel por favor hazme un monito Como ponen en los cruceros Miren Esta que está acá es la batica del ratoncito Y yo voy a ver cómo le hago Porque yo quiero como que ponerla en un maniquí Así que vamos a tratar de ver si esto me sale Esto es un invento que voy a hacer ahora mismo Ay, 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 se me quedó trabado el dedo Ay, la idea está ¿Ustedes la entienden? ¡Tarán! ¡Sí me quedó! ¡Tarán! Y así nos queda el baño mis amores Y vamos a pasar a la cocina Esto va a ser nuestro piso ¡Tarátatán! Espérense que me falta una parte del piso Aquí está la otra parte del piso Esperemos que no esté como la parte del baño Que me costó bastante trabajito Y esta parte de atrás La vamos a hacer con este material Es como en 3D Está muy bonito Es plástico Súper duro Y ahora sí Ya está nuestra cocina mis amores Vamos a empezar a ponerle esta cortina Que ustedes ven por acá Miren qué bonita Esta cortina se la voy a poner en la pared De acá Vamos a ponerla justo aquí Por aquí tenemos la cocina lavaplatos Déjenme decirles que yo amé los detalles de esta cocina Miren Señores Tremenda Tremenda calidad Miren qué bonito La tica Esto va a ir aquí atrás Lo vamos a enganchar por aquí Y esto Díganme algo de este refrigerador Este refrigerador me recuerda mucho a los Smeg Está demasiado, demasiado bueno Esto hay que meterlo un poco a pepe A pepe significa empujado Ok Tenemos refrigerador Horno Hornilla Y también lavaplatos Ahora vamos a poner Esta bella mesita Que ustedes ven por acá Señores Esto puede ser un arma Un arma puede ser Porque está durísimo Esta mesita la voy a poner por acá Y también trajo Estas dos sillitas demasiado bellas Ustedes saben que en esta casa Nada más que vive Una ratona y un ratón Así que estos son los dos únicos Que pueden sentarse a comer Los niños comerán en su habitación Ahora vamos a estar poniendo Algunas cositas Díganme algo de esta belleza Déjenme quitarle este tape Que está por acá Espérense ¡Tarán! Miren qué ollita más bonita Para hacerse su sopita de queso Su cremita de queso Ok, vamos a ver dónde la pongo Espérense Ahora voy a estar poniendo Esta chimenea Esta no prende Pero hay otras que sí prenden Ok, tengo que ponerle batería Esta la vamos a poner aquí Porque los ratoncitos Sienten frío En la cocina Y le vamos a poner arriba Estos electrodomésticos Díganme algo de la olla de arroz Ay no Tan bella Y también tenemos la batidora Miren, la batidora Se le quita hasta el vaso Esto lo vamos a poner Arriba de la chimenea Y las dos tacitas Uy Dios mío Qué cosita Las dos tacitas Las vamos a colocar En la mesita Porque ellos en un ratito Van a tomar el té Y por aquí tengo Miren esto Señores El nivel de detalle Es increíble Tiene hasta un cinturón Para el queso Para que no se te vaya Porque cuando lo abres ¡Tarán! Hay un súper queso Francés de París Todavía me quedan unas cositas Miren estos pancitos Dios mío Con el hambre que yo tengo A esta hora Yo estoy loca por comerme esto Los pancitos Los vamos a poner En el hornito Ya por último Tengo esta bondejita Que está demasiado divina Y tengo Miren esta bolsita Dice Danish Pastry Bakery Ay Dios mío Y miren lo que hay adentro Señores Así es como te lo dan Pues cuando uno va A comprar pancitos A la dulcería Miren Hay rosquitas Hay pastelito Ay Dios mío Qué cantidad Donuts Esto está Demasiado Demasiado Bonito Esto los voy a volver A guardar en la bolsita Y se los voy a guardar Porque esto se los van a comer Más tarde Mis amores Y ya hemos terminado El baño Y la cocina Ya nos estamos moviendo Para acá Para esta situación Y muy pronto Vamos a tener Nuestra casita Súper que mega lista Así que les mando Un beso Gigante 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 Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Techo Más tarde Gracias por ver el video.